Bienvenidos nuevamente a Canal 49, espero que estén muy bien, parece que esto empieza a regresar poco a poco a la normalidad y son muy buenas noticias para la NFL y para nuestros San Francisco 49ers que están a nada de regresar a los emparrillados, en lo que promete ser una gran temporada 2020-2021. Sigamos con el análisis del equipo y en esta ocasión nos enfocaremos en el cerebro y comandante supremo de nuestro equipo, así que tomen sus asientos porque comenzamos. El lunes empezamos con una noticia que nos alegraría el día, tal vez no a todos pero sí a la mayoría de los fanáticos de los 49ers, y es que Ian Rappaport, quien para mí es la fuente más confiable de la NFL, anunciaba que San Francisco, el equipo campeón defensor de la conferencia nacional, firmaba hasta el año 2025 al entrenador en jefe Kyle Shanahan, sustituyendo al contrato de 3 años por uno de 6, es decir, un contrato de extensión. Y se habla de que Shanahan estaría entre los 5 Head Coaches mejor pagados de la NFL en este momento, información que confirmaría el equipo más tarde. Aún no se han dado a conocer los detalles y las cifras oficiales de tal contrato, como sea, amigos míos, tenemos Head Coach para rato y es momento de hablar de quién es y cuál ha sido la historia de nuestro flamante entrenador en jefe. Kyle Michael Shanahan es un hombre de 40 años, nacido el 14 de diciembre de 1979, hijo de la leyenda Mike Shanahan, legendario entrenador en jefe y viejo conocido en San Francisco, quien fuera campeón como coordinador ofensivo y posteriormente bicampeón con los broncos de Denver como entrenador en jefe. De esta forma, Kyle Shanahan viene de buena estirpe, buena cuna y ha estado involucrado con el fútbol profesional y más aún con los 49 de San Francisco desde su infancia, pues acompañar a su padre en su estancia en San Francisco marcó su vida para siempre. Así fue como Kyle Shanahan empezaría su camino dentro del deporte de las tacleadas. Kyle pudo jugar para la Universidad de Duke, pero decidió formar parte de los Cuernos Largos de Texas, donde jugó la posición de receptor abierto. Se graduó y aunque buscó un lugar en la NFL, nunca pudo jugar a nivel profesional. Sin embargo, esto no lo detuvo en su objetivo y dirigió su mente a un nuevo reto, convertirse en entrenador. Así que poco después de graduarse, comenzó como asistente graduado en la Universidad de UCLA en el año 2003, pero un año después sería contratado por los bucaneros de Tampa Bay como asistente de control de calidad ofensivo, bajo el mando de John Grodin en 2004, donde permaneció un par de años. Para 2006, el entrenador en jefe de los Texans, Gary Kubiak, lo llamó para ser el coach de receptores y aquí es donde sería el despunte de Shanahan en su carrera como coach de la NFL, pues en ese momento era el entrenador de posición más joven en toda la liga. Para 2007 fue promovido como coach de mariscales de campo, y aunque la Universidad de Minnesota, el estado de donde es originario, le ofreció ser el coordinador ofensivo, él se negó, pues su mirada estaba completamente puesta en ser entrenador en jefe de la NFL. Para el año 2008, Shanahan sería nombrado coordinador ofensivo de los Texans. Ante la salida de Mike Sherman, quien se convertiría en head coach de la Universidad de Texas A&M. De esta forma, Kyle Shanahan se convertía en el coordinador más joven dentro de toda la NFL. Para 2010, se uniría a su padre en los Pielerrojas de Washington con el mismo puesto de coordinador ofensivo, mientras Mike Shanahan era el head coach. Después, en 2014, nuevamente sería nombrado coordinador ofensivo, pero esta vez de los Cafés de Cleveland. Para 2015 serían los halcones de Atlanta quienes contratarían a Shanahan como el nuevo coordinador ofensivo del equipo. Y allí permaneció dos años hasta que finalmente llegó a San Francisco en el año 2017. Para finalmente ocupar el cargo de entrenador en jefe por primera vez en su carrera y a la muy joven edad de 36 años. ¿Es buena idea contratarlo hasta el 2025? Basándonos en lo que hemos revisado hasta el momento, la respuesta es sí. Y es que solo falta ver su historial. Shanahan no es un improvisado y se ha ganado el lugar que tiene a base de su esfuerzo, estudio y dedicación para llegar al lugar más complicado dentro de una organización, como lo es ser el head coach de un equipo profesional de la NFL. El ser hijo de un gran entrenador en jefe ya pone en su ADN una gran ventaja por encima de muchos aspirantes a hacerlo. Jugó a nivel universitario y aunque no fue una estrella, conoció la faceta del deporte dentro del emparrillado. Estamos hablando de un hombre que a los 23 años aproximadamente ya se estaba preparando para ser coach. La mayoría de los head coaches en la NFL empiezan bastante más tarde del proceso. Empezó desde abajo como asistente, como coach de posición y coordinador ofensivo hasta llegar a ser head coach. Es decir, no se saltó un solo paso del proceso para un buen head coach. Su talento inminente hizo que su ascenso fuera meteórico y el haber sido parte de dos Super Bowls, con Atlanta como coordinador ofensivo y San Francisco como head coach, lo hacen sin duda uno de los coaches más cotizados de la liga en este momento. Sobre todo porque apenas cuenta con 40 años. Y comparándolo con su más reciente rival en el Super Bowl, Andy Reed, quien tiene 62 años, nos damos cuenta que a Shanahan le queda un futuro más que brillante en la NFL. Ahora bien, pensando en San Francisco, lo que tenemos es a un tipo que convirtió una escuadra perdedora, sin pies ni cabeza y con un récord de 2 ganados y 14 perdidos, en un equipo de 13 ganados y 3 perdidos y que jugó el Super Bowl en tan solo 3 años. Así que, basado en esto, solo podemos decir que Shanahan está en el lugar correcto, en el momento correcto y tiene los elementos necesarios para llevar a los 49 a levantar el trofeo Vince Lombardi tarde o temprano. ¿Fue mala idea contratarlo hasta 2025? Eso no lo sabremos hasta que finalice su contrato o si fuera necesario que fuera despedido antes del 2025. Lo que sí podemos decir es que pudiera ser un movimiento arriesgado, pues como mencioné al inicio del programa, los detalles financieros no los conocemos, pero en caso de no resultar, podría costar bastante dinero al equipo. Pero bueno, eso no es lo único preocupante. Si revisamos a detalle la carrera de Shanahan, podemos ver algunas cosas que digamos no están tan bien. Por ejemplo, el ser hijo de Mike Shanahan es una gran ventaja, pues aprender de una mente así desde pequeño es de mucha ayuda. Pero también se ha hablado de que Kyle ha llegado a donde ha llegado debido a la gran ayuda y relaciones dentro de la liga de su padre. Incluso en 2010, cuando estuvo al lado de su papá, muchos señalaron esto como nepotismo claro dentro de un equipo de la NFL. Allí mismo en Washington, a Shanahan se le multó con 25 mil dólares por insultar a los oficiales de reemplazo de jugadores y confrontar a uno. En 2013, padre e hijo fueron despedidos junto con todo el staff después de terminar con récord de 3 ganados y 13 perdidos. Un antecedente no muy alentador para los Shanahan. Pero enfocándonos en Kyle, también hay cosas no muy agradables. Por ejemplo, cuando empezó en UCLA, el récord del equipo fue de 6 ganados y 7 perdidos y quedaron en quinto lugar dentro de la conferencia Big Ten del Pacífico, con récord de 4-4. Pero eso no es todo. Cuando fungió como asistente de control de calidad ofensivo en Tampa Bay en 2004, el récord del equipo fue de 5 ganados y 11 perdidos, siendo los otaneros de la división. Aunque eso sí, para 2005 cambió a 11 ganados y 5 perdidos, y segundos de la división. Para 2006, como coach de receptores de los Texans, el récord del equipo fue de 6 ganados y 10 perdidos. En 2007, como coach de corebacks, el récord fue de 8-8. En 2008, al ser nombrado coordinador ofensivo, el récord fue exactamente el mismo. Pero para 2009, Houston terminaría con 9 ganados y 7 perdidos. En 2010, junto a su padre, con los Washington Redskins, el récord fue de 6 ganados y 10 perdidos. En 2011, 5 ganados y 11 perdidos. Y fue en 2012 cuando tuvieron un récord de 10 ganados y 6 perdidos. Y perdieron contra Seattle el juego de comodín, perdiendo 14 puntos de ventaja en el primer cuarto. Para 2013, como ya mencionamos, el récord cayó a 3 ganados y 13 perdidos. Y fue despedido junto a su padre de la organización. Para 2014 estuvo con los Browns, y el récord fue de 7 ganados y 9 perdidos. Aunque aquí, fue el quien renunció al equipo, tuvo una pésima temporada. En 2015, cuando llega a Atlanta, termina tablas con récord de 8 a 8. Pero en 2016, se convierte en la ofensiva con mayor puntos de la liga y llegan al Super Bowl. Donde pierden una ventaja de 28 a 3, con 2 minutos en el tercer cuarto. Y lo demás, es historia. En 2017 llega a San Francisco, y su primera temporada es de 6 ganados y 10 perdidos, gracias a los últimos 5 juegos en donde jugó Garópolo como titular. Pues antes de eso, solo llevaban una victoria. Luego, en 2018, ante la lesión de Jimmy G, el récord cae a 4 ganados y 12 perdidos. Y es en 2019, jugando con plantel completo, que el récord es de 13 ganados y 3 perdidos, llegando al Super Bowl. Pero nuevamente, pierde con una ventaja de 20 a 10, con 6 minutos en el cuarto cuarto. Como podemos ver, la rápida y ascendente carrera de Kyle Shanahan no ha sido del todo exitosa. Y lo que más preocupa a la afición Ainer, es el hecho de que sus recientes apariciones en el juego grande, ha demostrado que no sabe o no entiende cómo manejar los momentos de presión y tomar buenas decisiones en el momento importante. Pues combinando ambos Super Bowls, le han anotado 46 puntos y no ha anotado un solo punto en el último cuarto. Shanahan podría ser el coach que sabe cómo llegar, pero no sabe cómo ganar. Conclusión Kyle Shanahan es un coach por el que matarían muchos equipos de la liga. Es joven, tiene muchísimo talento y es sin lugar a dudas una de las mentes más brillantes dentro de la NFL. Llegar a un par de Super Bowls a sus 40 años es algo que envidiaría más de un head coach. Es sabido que su playbook es uno de los más complejos y difíciles de entender y asimilar para los jugadores. Pero también se sabe que una vez comprendido, es muy difícil de defender, pues con tantos movimientos pre-snap y la gran variedad de armas, tanto terrestres como aéreas con las que cuentan los 49, es realmente muy complicado saber qué va a mandar entre una jugada y otra. Revisando a detalle su caminar por la liga, nos damos cuenta que nuestro head coach trabaja poco a poco, o brick by brick como ha sido su filosofía. Va construyendo proyectos y va buscando las piezas necesarias para poder hacerlo. Busca gente en su equipo con la misma mentalidad y jugadores que creen un excelente equipo, no solo dentro del campo, sino en el vestidor. Hacer lo que llamamos familia. Tiene la visión de la vieja escuela de los 49ers y parece ser un tipo destinado al éxito y llamado a levantar el Vince Lombardi tarde o temprano. Es por eso que York ha decidido mantenerlo en el equipo por más tiempo. Y es que si somos observadores y tenemos un poquito de memoria, lo que ha hecho este hombre en este equipo en tan poco tiempo ha sido un giro de 180 grados, pues estos 49ers no son ni de cerca aquellos del 2016. Me parece que Kyle Shanahan, con todo y todo, aún está en una curva de aprendizaje y lo mental es algo que deberá trabajar, pues en lo estratégico es excelente. Un hombre que ha brillado con Matt Ryan y Jimmy Garopolo y que deja ver que si no tiene un coreva confiable, sus ofensivas nada más no caminan. Habrá que ver si este año da ese salto y empieza a convertirse en un hombre más frío al tomar decisiones. Será un año donde veremos si aprende a ser matón y empieza a jugar para ganar partidos y no para no perderlos. Así que me quedaré con esta frase que dijo en 2006. Estudié cada posible juego y emisión de X y O. Pasé toda mi vida trabajando en eso. Mi objetivo era que cualquier pregunta que un jugador pudiera tener sobre cualquier cosa en el campo, pudiera responderla. Hasta aquí esta nueva emisión de Canal 49. Espero que se hayan divertido y que les haya gustado. Si fue así, regálenme un like. Compartan el contenido con sus amigos Niners y en sus redes sociales. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevo video. Síganme en redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho, mucha buena vibra y ya lo saben. ¡CALL NINERS!